Esta es la calle que me gusta, que buenos tiempos, que buenos recuerdos, yo Dicen que hay más tiempo que vida, yo lo estoy malgastando Desvelado por la llave que a mi nariz va volando De vez en cuando ando caminando con mi bando Y la sonrisa no es por buenos, algo malo están planeando Los niños grandes no lloran, pero hoy estoy llorando Entonces entendí que soy un niño entre grandes jugando Déjame quedarme aquí, esta es la calle que me gusta Donde cultive mis sueños y tu dinero no ajusta Hoy solo regreso por amor a estos recuerdos Por encontrarme a mi mismo si en el camino me pierdo Fotografías en cuadros en mi vida en la pared Y lo turbio de esta calle a la fuerza me hizo crecer Y no, 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 quise yo Pero aquí tiene a Gerardo cantando lo que vivió Otro gallo se prendió, otro amor que ya voló Un sueño entre un niño interno que todo se le olvidó Ey, está lloviendo en mi ventana Quiero volver a la calle donde empezó esta trama Que si vuelo lejos a mi casa llama Y diles que primero ellos que toda la fama Ey, está lloviendo en mi ventana Quiero volver a la calle donde empezó esta trama Que si vuelo lejos a mi casa llama Y diles que primero ellos que toda la fama Que toda la fama Que toda la fama Que toda la fama Claro que si I love you mama Esto es un himno pa' mi calle Que me quiten la corona si es que un día yo les falle Señora inspiración, dame un verso otra vez Que quiero acabar el disco, tengo concierto a las 10 Deja correr por San Sebas como un niño sin estrés Cerca de los 22, lejos de la madurez Tengo los pies cansados después de tanto correr Con la mirada perdida pues no hemos dormido bien Cosas que no olvido Tardes grises, días buenos Como mi primer amor o mi primer evento lleno Cuando fui la burla del salón por cantarles mi demo Y como cambio tu actitud maldito cuando me hice bueno Cuando me hice bueno Cuando me hice bueno Cuando me hice bueno Ey, está lloviendo en mi ventana Quiero volver a la calle donde empezó esta trama Que si vuelo lejos a mi casa llama Y diles que primero ellos que toda la fama